¿Sabes cómo es que el piruloco no va ni pa' Messi Center, ni pa' psicólogo, ni pa' psiquiatría, ni pa' terapia, ni pa' nada de eso, oíste? A mí, a mí que me de inquieto na' pa', ¿sabes cómo es? Sí lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Tranquilo. Sí lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Sí lo sé, yo soy así, un poquito loco, pero feliz. Es que yo tengo mi manera, tengo mi propia esquina. Es como yo quiera, no es como ellos digan. Sí lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Sí lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Sí lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Sí lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Sí lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Sí lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Sí lo sé, un poco loco, pero feliz. Sí lo sé, tú sabes, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Sí lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Sí lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Sí lo sé, yo soy así, un poco loco. Ya tu sabes de dónde, hay el dicho así, si los niños de aquí. Tranquilito ahí, tengo un trofeo, quieto. Qué chévere, ¿eh? Sabe que nosotros los coribuas somos como que a los locos, pero de los más contentos, ¿eh? Dicen que soy Dicen que soy Dicen que soy Yo lo sé Que soy un loco Lo conozco Dicen que soy Dicen que soy A menos me molesta Dicen que soy Que soy un loco La gente siempre habla Todo lo comenta Los que no saben Ellos se lo inventan Dicen que soy Ellos dicen Dicen que soy Que estoy loco Dicen que soy Yo lo sé Que soy un loco Oye, ya yo encontré Que la manera Tengo todo mangadito Es que se vive mucho mejor A los locos Loquitos, loquitos Dicen que soy Ellos dicen Dicen que soy Que estoy loco Dicen que soy Que soy un loco Y yo le digo Que loco es que, que loco es que, que loco es que Y yo le digo, que loco es que, que loco es que Que loco, que loco es que ¿Sabe cómo es? En la pichadera En mi propio Witty Coco A los Ríos Enrique En mi propio mundo Como dice Oscarito Grupo Maní Que loco Muchacho Yo sé que soy Yo sé que soy Bendito Yo sé que soy Tremendo loco De nacimiento, jurado Yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé que soy Tremendo loco Sopla cutito que ese sí que es Es un loco de corazón Un loco chévere ¿Sabe que así somos? Guarda la camisa en fuerza Loco con lo bonito Súben Me gusta Ay María ¿Sabe que nosotros? Somos locos pero por la legalidad Somos locos con ser de cola Somos locos con ser gente decente Oíste Más nada A mí déjame la mía Déjame la mía Es pirulato Somos locos con ser gente decente Ay, ay